Hola amigos de Futbol Entre Líneas, vamos a hablar de lo que es la nueva lista de convocados de la selección argentina para enfrentar a Uruguay y Brasil. Así es, se acabaron las triples fechas de eliminatoria y volvemos al formato de antes con doble fecha. Y la doble fecha que nos toca ahora es bastante interesante. Uruguay en Uruguay y Brasil acá en Argentina en San Juan para ser más precisos. Con una lista de convocados bastante particular para muchos que nos hemos sorprendido al verla. Realmente cuando la vi yo pensé que me estaba tragando alguna parte que diga convocados sub 20, sub 23 o algo y no lo estaba teniendo en cuenta. Pero efectivamente no, esta es la lista de convocados de la selección mayor. Vamos a leerla en el orden que lo publicó la AFA, que es justamente las sorpresas que dieron al último. Salvo una que está ahí al medio, pero bueno, vamos a analizarla. Franco Armani, Emiliano Martínez y Juan Musso, los tres arqueros, claramente ninguna sorpresa. Probablemente si nada salga mal, no hay nada raro, ningún otro arquero destaca a gran nivel. Probablemente estos tres sean los arqueros que vayan al Mundial de Catar. Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Germán Pesela, Otamendi, Martínez Cuarta, Taguia Fico, Marcos Acuña. También nada raro, nada nuevo, nada fuera de lo normal. Lo que me pareció particular es esto. Guido Rodríguez, Leandro Paredes, hasta ahí va bien. También Lisandro Martínez, que lo publicaron como mediocampista, no dentro de los defensores. Capaz tenga que ver con esto de que Paredes esté lesionado. Y si no llega a la convocatoria, se lo tenga en cuenta Lisandro Martínez para jugar de 5. Recordemos que en el Ajax juega de marcador central, pero ha tenido varias etapas jugando de 5 en defensa y justicia. Y también en la temporada pasada en el Ajax. Enzo Fernández, de River, la sorpresa que hablábamos en el medio de la lista. Bueno, teniendo un excelente nivel en el millonario, así que merecía convocatoria. Rodrigo De Paul, Ezequiel Palacios, Giovanni Lo Celso, Nicolás Domínguez, Ángel Di María, Lionel Messi, que habrá que ver cómo llega. Recordemos que no fue citado al último partido del PSG por Champions contra el Layspin. Así que bueno, habrá que ver en qué estado se encuentra y esperemos que pueda llegar a jugar los dos partidos. Pero se rumoreaba de que no juegue contra Uruguay para poder llegar en un mejor estado a jugar contra Brasil en San Juan. Ángel Correa, Lautaro Martínez, Paulo Dybala, que vuelve después de lo que fue su lesión. Recordemos que estuvo convocado en la primera fecha triple de eliminatorias, pero en la segunda no pudo estar por la lesión que sufrió en la Juventus. Julián Álvarez, Nicolás González y Joaquín Correa. Hasta ahí nada raro, nada nuevo, salvo Enzo Fernández, que bueno, fue la sorpresa. Pero ahora empieza la lista que todos quedamos como, ¿qué pasó acá? Thiago Almada, excelente nivel en Vélez. De hecho ya se rumorea que a fin de año se va a separar a Europa. Es un jugador bastante interesante, un jugador que la viene rompiendo. De hecho se pudo haber ido antes a Europa, no lo hizo. Bastante fiel a Vélez. Incluso se rumorea que ya tiene bastante avanzadas las cosas con el Atalanta United de Estados Unidos. Entonces esperemos que no sea así, porque un jugador así merece mucho más que la MLS. Santiago Simón, jugador de las juveniles de River, que debutó este año también y viene teniendo muy buenos minutos en primera. De hecho en Sudanalytics, que es la cuenta que solemos compartir acá, con datos de jugadores se lo elogia mucho. Ezequiel Ceballos, joven de Boca, otro que se suele elogiar mucho. Capaz no tuvo muchos minutos en primera. Se ha jugado varios partidos, pero ratitos, 10, 15 minutos. Alguno que otro fue titular también, pero necesitaría afianzarse más en primera. Capaz esto lo ayuda a dar ese paso de confianza. Aunque también creo que depende mucho del técnico. Pero bueno, ha demostrado cosas muy interesantes. En las reservas se han visto cosas muy interesantes del chango. Cristian Medina, también jugador de Boca. Que bueno, últimamente no viene en su mejor nivel. Bueno, también es un Boca bastante difícil el de ahora. Pero apenas debutó, venía teniendo muy buenos partidos. De hecho, creo que esto lo va a poder ayudar a volver a ese nivel. Capaz de esta confianza. Matías Soble, uno de los más desconocidos de la lista. Quizás todos sorprendieron, pero este realmente varios ni siquiera lo conocían. Jugador de 19 años de la Juventus. Que es de Mar del Plata. Nació de las inferiores de Vélez. Y fue comprado por la vecchia señora. Todavía no debutó en primera. Sí estuvo en el banco contra el Napoli en la fecha 3. Pero no sumó minutos. Así que bueno, jugador de la reserva de la Juventus. Creo que más que nada esta es una estrategia para que Italia no nos lo robe. Porque bueno, se estaba rumoreando de que puede ser convocado a la selección italiana. Gastón Ávila, el joven central. Exboca, actualmente Rosario Central a préstamo. También viene sumando muy buenos minutos. De hecho yo lo tengo en el grande T. Suma muy buenos puntos. Ha hecho varios goles. Viene jugando bien. Tiene buena salida. Despeje. Todo bastante interesante para sumar minutos. De hecho Scaloni fue una de las personas que nos potenció en las selecciones juveniles. Y el otro desconocido. Este ni siquiera yo lo conocía. Y probablemente salvo que sea gencha de Tigre. Ni siquiera lo conocían. Federico Gómez Herr. Arquero de la reserva de Tigre de 17 años. Categoría 2004. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? La verdad sorpresiva convocatoria para un joven arquero. Esto deja demostrado que los tres arqueros que tienen supuesto ganados son Armani, Martínez y Musso. Que el cuarto se va probando. Estuvo Rulli. Estuvo Andrada. Estuvo Marchesin. Y ahora le toca a este pibe. Probablemente todo pensando más que nada a futuro. Como que bueno esto. Para Scaloni probablemente en algún momento estos pibes lleguen a la selección. Y bueno mejor que se vayan acostumbrando un poco a lo que es la albiceleste ahora. A que cuando ya sean más grandes. Para mí no sé si alguno va a llegar a sumar minutos. Esperemos que sí. Estaría bastante interesante. Pero bueno ninguno de los dos partidos que tenemos son muy fáciles que digamos. Como digo creo que es más que nada para sumarles algo a ellos. Como para darles más confianza y pensando más a futuro. Pero bueno esperemos que alguno pueda llegar a sumar minutos. Dejen en los comentarios a quien de estos jugadores les gustaría ver. A mí me encantaría ver a Thiago Almada. Creo que es el que más se perfila para llegar a tener minutos. Capaz si algún partido está más liquidado que otra cosa. Pero creo que puede llegar a sumar minutos y aportar algo realmente. Y bueno nos vemos en el próximo video de Fútbol Entre Redes. Espero que les haya gustado este resumen de los convocados. Y nos vemos en el próximo video de la fecha argentina. Chau. Chau. Chau.